Ahorita lo que vamos a hacer es tratar de preparar el panel de los breakers, dejarlo listo todo adentro, todo el alambre, ahí está, para ya después que tengamos todo adentro, para poder pelar los alambres y ponerlo todo completo. En esta casa, lo que hicimos también, le tiramos los cables, los low voltios que le llaman de, bueno, el cable de teléfono, de televisión, lo básico, es lo básico, nada más, el cable de televisión, el cable del teléfono, solamente fue en el, en el máster, en el cuarto grande, en el family room, la sala, y tiene un game room, en un cuarto como de juegos, algo así, y solamente fue lo básico, nada más. Aquí ya tenemos nada más, y más o menos aquí está ya lo del paná, lo dejamos preparado, acá afuera ya, ya lo dejé preparado, acá afuera este, ya le puse la, la mira, acá de este lado, ya lo conecté, ya está conectado todo, y a dejar preparado aquí. Aquí está más o menos, esta es una casa de un piso, ahorita ya nada más, este, ya tengo toda la casa alambrada, solamente ahorita nada más, este, vamos a, a estripear, a pelar los alambres y a dejarlos preparados, para cuando, igualmente, como les venía diciendo, este, para dejarlo preparado, para cuando esté listo todo, venir a ponerle los switches. Aquí igualmente, aquí es la sala, aquí pusimos una caja de dos, una caja de tres, aquí al principio, pues cuando vas, cuando vas entrando, va a prender la luz, una del pasillo, todo es LED, va a prender, la luz, este, de, aquí es como un breakfast, unas, un comedorcito pequeño que van a poner aquí, y después entras, y, va a prender las luces, son cuatro, cuatro LEDs, que, que puse alrededor del abanico, ese va a tener su switch, aquí tiene, y, el segundo va a ser la luz de, de la luz del abanico, y, el tercero van a ser las aspas, aquí, aquí adentrando, aquí es, este, la, la lavandería, aquí le vamos a poner el 220, aquí tenemos, este, ya, la luz del primero, como les digo, primero, la, va a encender la luz, el segundo, el abanico, y, tenemos unos cuartos, unos cuartos regulares, tienen, aquí en este caso, le ponemos, le pusimos un switch regular, lo básico, solamente, va a un abanico con luz, y, aquí, en este cuarto, le pusimos el cable de teléfono, y, de, y, de TV, aquí, aquí, donde pusimos la caja de los dos voltios, le dimos caliente, con una popping box, le pusimos un 110, y, aquí, tenemos, este, la caja de los dos voltios, lo dejamos, ya, preparado, ya, listo, aquí, tiramos una pipe para el ático, este, para arriba, pues, si han dado caso, en el futuro, quieren agregar, alguna otra cosa, algún otro cable, por ahí, este, se mete por la pipe, la dejamos en el ático, e, igualmente, hice lo mismo, una de afuera, para la casa, para el ático, regresamos, aquí, igualmente, está el bañito, aquí, está el plug, aquí, pusimos el GFI, aquí, es donde va a estar, este, el, el GFI, donde, donde va a llevar, este, el plug que tiene para, el que se bota, aquí, va, aquí, llegó, aquí, aquí, llegué con el, desde el panaco, un alambre, y, de aquí, salí, para los otros dos baños, que están ahí, de aquel lado, seguimos, para acá, aquí, igualmente, aquí, este, este es como un master, está, no está muy grande, pero, está, está bien, aquí, tiramos otro cable de televisión, aquí, en la entrada, igualmente, le pusimos un abanico, aquí, sí, le pusimos dos, una, 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 y, del otro plug, como les venía diciendo, donde llegó la, el GFI, y, de ahí, le llegué, al siguiente plug, pueden ver, aquí, aquí, llegó, y, aquí, le di por abajo, es muy importante, que no, que no pasemos los alambres, por, por las pipas, lo menos posible, que se pueda, aquí, entramos, al closet, pusimos el, el switch, aquí, va a ir otro baño, igualmente, prendemos con, con la luz, el abanico, y, aquí, regresamos, aquí, el espejo, tiene las medidas, en los planos, vienen las medidas, hasta, donde va a llevar, el espejo, para que la haga, muy bien, ahí, la chuguen, y el plug, y, prácticamente, es la casa, en donde, en donde, estamos trabajando, y, ahorita, solamente, voy a instalar, este, la, acabar de terminar, aquí, el panel, para que quede, todo, bien, al último, ya, cuando tengamos, todo, le ponemos, la tapita, y, todo, para que, ya, quede, el 100,